Si no conoces mi proceso, ¿por qué criticas mi historia? Si no conoces mis lágrimas, ¿por qué criticas mi alegría? Si no conoces mis derrotas, ¿por qué criticas mis victorias? Si no conoces mis desiertos, ¿por qué murmuras mi bendición? Aprendí a adorar en medio de la prueba Aprendí a adorar en medio de la aflicción Aprendí a adorar en medio de la necesidad Aprendí a levantar mis manos en medio de dolor Es mi bendición y no la soltaré Es mi bendición y no me detendré Es mi bendición y no la soltaré Es mi bendición y no me detendré Si no conoces mi proceso Es mi bendición y no me detendré Es mi bendición y no me detendré